Santos es uno de los clubes de fútbol más tradicionales del mundo y pionero en el desarrollo de nuevos talentos. Ahí se formó el legendario Pelé en los años 50. También han desfilado Neymar, ya establecido en Barcelona, así como Gabriel Barbosa, conocido como Gabibol, ahora en el Inter de Milán, muy codiciado por los equipos ingleses. A lo largo de su historia, Santos ha sido un equipo en que muchos niños, jóvenes y adultos buscan la oportunidad de seguir la carrera futbolística. Por lo anterior, la demanda trasciende las fronteras del club. Hoy tenemos 75 escuelas repartidas en Brasil, ampliando aún más la red. Hace poco volvimos de Corea, donde estamos negociando una nueva unidad, entre otras de las que estamos trabajando para el crecimiento de la escuela de fútbol. Las escuelas de fútbol inician las edades más tempranas, a partir de los cinco años del niño. Si supera las pruebas, se convierte en parte de los socios del club. La tradición en la formación de las estrellas ha crecido de tal manera que atrae a los solicitantes de diversas edades y de todos los rincones del país. Siempre tenemos un porcentaje entre el 50 y 60 por ciento de nuestra casa. Personas que han trabajado, atletas procedentes de las sub-11, 13 y hasta 20. Creo que ese es el gran secreto. Cuando juegan aquí, en Vila Melmiro, ya están acostumbrados a vestir la camiseta de Santos, para hacer frente a la multitud. Ya han jugado en nuestro estadio. Es la manera más fácil. Al ingresar más temprano a las filas del club, mayor será la probabilidad de elegir potenciales talentos con los jugadores para seguir su carrera. Santos es uno de los clubes internacionalmente reconocido por la formación de grandes talentos de fútbol. Con información de la oficina en Sao Paulo, Brasil, Noticias Xinhua.